Dice, esto es un problema de, se llama tabla de contingencia, que hay dos condiciones No, hay tres condiciones, no, entonces no es de esto Es de esto Entonces te dice, el 25% en papel, el 10% en ambos formatos, el 10% aquí Ahora, en papel, el 25%, o sea que esto tiene que ser 15% para que esto sea 25% en total en papel Y el 70% en presa digital, pues esto tiene que ser 60% y de aquí puedes calcular lo que hay fuera Porque si todo esto es 25, esto tiene que ser 25 menos 10, y esto 70 menos 10 Y lo de fuera, ¿cuánto sería? 15, para llegar hasta 100 ¿Vale? Entonces, ahora nos dicen, ¿papel o digital? O este o este, pues tiene que ser O, 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 65 Sabiendo que lee las noticias en digital, calcula la probabilidad que también lea la presa en papel Entonces esta es la probabilidad de que lo lean los dos, partido la probabilidad de que lo lean en digital Sería 10 partido 70 Dice cuál es la prueba de que le hagas noticias exclusivamente en uno de los dos Exclusivamente que lo le hagas en este o en este Sería 60 más 15 75 decir Yo te digo, se podría hacer con un montón de fórmulas Pero yo creo que esto te viene